Ay, no puede ser. Este muchacho no es carmienta. Ya agarró calle otra vez, pata de perro. En cualquier momento se entera de lo que andan diciendo. De veras que no gana una pa' corajes. No, ahora sí yo no pienso ir a buscarlo. Ay, no, ni yo. Yo menos. Con lo buena gente que se ha portado usted con nosotros, de veras que no me cabe la cabeza. Pues si tú no entiendes la actitud de tu madre, yo menos. Julio, a lo mejor es por la crisis que está pasando. ¿Ya se enteró? Bueno, yo no soy afecto a los chismes, pero en este pueblo ya ves cómo es de hablador a la gente. Tú tienes que ser paciente con ella, Julio. Tu madre las ha pasado de veras. Sí, 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 yo sé. Pero con esa decisión nos va a mandar al hoyo, don Justino. Yo como hombre de la casa no lo puedo permitir. Con eso de que está esperando que aparezca Mariano Lascano y nos saque del problema. Ah, sí. Pero eso no va a pasar. A ese tipo no le interesa para nada mi familia. ¿Ya hablaste con ella? Sí, sí, anoche me dio un agarrón con ella. Porque no me quiso explicar por qué tomó esa decisión tan absurda de no aceptar su ayuda. Te entiendo, Julio. Te entiendo. Pero es su decisión. Sabes, mi oferta sigue en pie, pero... Si ella no quiere aceptar, quizá por orgullo, pues debería... Yo no sé, pero... La orfebrería es lo único que nos queda, don Justino. Para nosotros es la única esperanza. Dime de qué puedo hacer, muchacho. Yo lo hago con mucho gusto. No sé. Yo había pensado que... Tal vez yo podría afirmarle un pagaré a usted por la cantidad que pongo por la hipoteca y, pues, así irle pagando poco a poco a futuro. A título personal, ¿sí? Digo, si usted confía en mí, don Justino. Sí, muchacho, por supuesto. ¿Sabes? No me suena mal la idea. Claro que tú tienes que entender que te estás echando un compromiso encima. Sí, 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 estoy dispuesto a jugármela. Muy bien. Entonces yo voy a preparar los documentos y mañana nos vemos aquí como al mediodía. Perfecto. Aquí nos vemos. ¿Y cómo piensas manejar esto con tu mamá y tus hermanos? Ahora, como están las cosas, lo mejor sería que esto quedara entre tú y yo. ¿No lo caes? Sí, 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 claro, por supuesto, don Justino. A ellos ni una palabra por ahora. Tiene razón. Cuando tú quieras manejarlo, me da igual. Yo lo único que quiero es echarles la mano. Muchas gracias, don Justino, de verdad, muchas gracias. Ni lo digas, Julio. Yo encantado de ayudar. No hay un hombre aquí, Julio, ¿eh? No sé. Ay, pero la verdad me preocupa que vaya a ser alguna tontería. Ay, debe andar en la cantina. Tani. Ya dije que yo no voy. Ay, nada más. Mira, asómate, a ver si lo ves, para salir de dudas. Y ya, te regreso a nuevo, lobo. Ay, que vaya Violeta si tiene curiosidad. Ay, ándale. Mira, yo estoy ayudándole a Lía, porfís. Salí, mira, es más. Cuidado, está caliente. Ándale, ve. ¿Y a qué? Y no se preocupen si me tardo. Nada más me echo 20 tequilotas. ¿Qué es eso? Tonto. Uy, qué callada. Eso significa que estás pensando en ya sabes quién. Pues algo, sí. ¿Cómo te fue con él? No me has contado nada. Bien. ¿Bien? No, 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 no. Fíjate que no. A mí me cuentas con detalles. Pues, pues se disculpó más que nada. ¿Y lo perdonaste? Pues sí. Ni modo que viva toda la vida con ese rencor. La gente se equivoca, ¿no? Además, ese cristiano es perdonar. No, no, no. Sí, que cristiana me saliste ahora, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más de qué? Violeta, te repito por millonésima vez que soy ciega, no tonta. Cuéntame. ¿Me juras que no vas a ir de chismosa? A ver, ¿cuándo he ido de bocona? A ver, dime una vez. Ya somos novios. Violeta, vas a ver, le voy a comprar un... ¡No, ya, ya! De veras contigo, Violeta. No le puedes decir a nadie. ¿Ya qué? Sí, pero a ver si no te arrepientes, ¿eh? No. Ay, no, estoy tan feliz, Lía. Me pidió perdón, se portó divino conmigo. Ay, lo traigo como loquito. Sí, Violeta, pero creo que la que está zafada es otra, ¿eh? Ay. Dime algo, papi. Dime algo. Eso que te dijo no fue una explicación de mareo, que es diferente, Violeta. Pues a mí me pareció sincero. Ese rollo de que estaba confundido y que por eso buscó a otra es más viejo que la abuelita del padre Basile. Lía, quiero darle la oportunidad de demostrarme que esta vez las cosas van en serio. Pásame los ingredientes, por favor. Bueno, a ver. Si va tan en serio y es tan sincero, ¿por qué quiere que sea secreto? La que le pidió que no dijera nada fui yo. Él hasta quería venir a pedirle permiso a mi mamá y toda la cosa. Ah, pues que venga. No. No, no quiero. Todos van a recibir la noticia igual que tú. No, peor que tú, mucho peor que tú. Se lo ganó Violeta. Pero además, es mejor hacer eso que estar haciendo las cosas escondidas. No, no, mira. Como están ahorita las cosas, yo no quiero meterle más rollos en la cabeza a mi mamá. ¿Y sabes cómo se va a poner Julio? No, no, tú crees que ahorita mi mamá necesita otra bronca. No, pero yo creo que... Mira, Max está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario y hacer las cosas a mi manera y yo sí quiero darle tiempo y dejar que las cosas se vayan dando. En su momento ya se lo contaré a todo mundo, a mi mamá y a todos. No me convence mucho, claro. Lía, soy enamorada. Esto es lo mejor que me ha pasado en muchos años. Es mi única alegría en medio de tanta tragedia. Y no me pienso perder esto por nada del mundo. Ya estoy listo, papá. Yo también, papá. ¿Vas a venir con nosotros? Sí, qué carita. Tío, tienes algún problema. Tío, si quieres me quedo. No, no tengo ningún problema, pero... es que pensé que íbamos sin mi papá y yo nada más. Mejor, Pablo. Va a ser una buena experiencia. Quizás hace falta convivir un poco más, ¿eh? Sí, ya me imagino. Seguro se van a ir desgremiando toda la carretera. No, 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 no. No, 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 no. Eh, espérenme. Yo también voy a ir. ¿Me ayudo más? ¿De verdad, José? Qué bonita familia. Bueno, ¿qué esperamos? Estamos esperando a una persona que viene por nosotros. José María se ofreció a manejar y acompañarnos. Le acepté su oferta pensando que iba a ir solo. Ah, o sea, es un vil chofer. A José María le ama sus órdenes. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás, eh? ¿Se conoce? No, para nada. Lo que pasa es que ya sabía, don Mariano, cómo soy yo de confianza, ¿verdad? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás, eh? ¿Todo bien? ¿Eh? Gracias. 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 Ay, perdón. ¿Qué hora son, Chona? Ya pasan de las once. Temprano. ¿Y Renato ya se despertó? Uy, sí. ¿Ya está a punto de irse con tu papá? ¿Renato va? Todos. También Pablo y tu mamá. Bueno, yo por eso venía a traerte el recado de la señora. Que ahí te encargan mucho a tu tía Fausta. Pues porque te vas a quedar sola con ella. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Vamos! Prefiero que te quedes, sociedad. Por si algo se lo ofrece a doña Fausta. ¿Usted va a manejarse? No, no, no. Aquí el joven se opreció. ¿Sigue en pie la oferta? Claro que sí, ingeniero. Bueno. Pues vámonos. Vamos. ¡No, no, no! Yo también voy con ustedes. Iván es tardísimo. Síguese en pijama. No te puedo esperar. ¡Ay, cinco minutos, papi! ¡Cinco, please! Y ella debe ser su hija Ivana, ¿no? El primate piensa y todo. Hola. ¡Cinco minutos, papi! ¡Pris, por fin! Si en diez minutos no has bajado los baños. ¿No me tardamos bien? ¿Qué pena, José María? Hasta ayer en la noche nadie quería venir. Y ahora resulta que todo el mundo se muere por ir. No se apura, don Mariano. Por mí no hay ningún problema. Si el joven tiene cosas que hacer, no lo comprometas, Mariano. Ya somos muchos en la camión. No, no, no. Si no me compromete, yo encantado. Además, ahorita para mí lo más importante es tratar con usted lo del negocio. ¿Cómo, cuál? ¿Qué negocio? Yo pensé que el joven era solamente el chofer. No, José María está trabajando en un proyecto que puede ser muy interesante para la constructora. Una idea que él tiene que podemos aterrizar. Un sueño, señora, que voy a realizar. Sí, es viable. Lo vamos a hacer viable. ¿Te ofrezco algo de tomar en lo que está lista mi hermana? Claro, vamos. Sin permiso. Una parte de todo, borrón. Ivana, ¿por qué la súbita decisión de venir? ¿Fue por no quedarte a cuidar a mi tía? Ay, no, ma. ¿Cómo crees? Si quedarme sola con la tía Fausta es como mi ideal de vida. Pues ahora se va a quedar sola. ¿Por qué no llamas a la agencia de enfermeras a que manden una víctima? Ay, perdón. Un voluntario. Porque la última vez dijeron que no volvían a venir a cuidar a esta vieja grosera. Uy, qué delicaditos salieron. Ay, sí tan linda que es, ¿verdad la tía? Ivana, no le veo la gracia. Esto se vuelve un problema. No para mí. Perdóname, ma. Pero es tu tía, no la mía. Además, no entiendo por qué no puede quedarse sola. Si no tiene a quien molestar, a lo mejor la agarra contra sí misma. ¿Y? ¿Y? Gracias por seguirme a la corriente. Por nada. ¿Qué tal me quité ese balón, eh? Bastante bien. Mi hermano Renato casi le destrozas la espalda. Y para lo delicadito, ¿qué es? Oye, ¿y se puede saber por qué se supone que no te conozco? Mi familia no sabe que toco en el bar de la Yanis. No les gusta esa onda, son medias tirados. En fin, no saben y la neta preferiría que así se quedaran las cosas. Es que lástima, porque tu banda sí la hace, Pablo. Tu familia debería de oírte tocar. Bueno, no, no, por mí no te preocupes. No pienso decir ni una sola palabra. Tú sabrás qué rollo, ¿no? Gracias. De verdad. ¡Nos vamos, Pablo! ¡Apúrense! Oye, ya, vámonos. ¡Apúrate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una parte de mí está muy feliz por ti, pero la auto está preocupada. Pero está bien, si tú eres feliz, yo soy feliz. ¡Ay, eso es lo que quería escuchar! Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Que me vas a contar todo, todo. Y que si Max se quiere volver a pasar de lanza contigo, vas a venir derechito a contármelo. Lo prometo, Lía. Aunque eso no va a pasar. Oye, ¿y Max ya sabe lo que andan diciendo en el pueblo de mi mamá? Sí. ¿Y qué piensa? No le importa. Él no se mete en esos chismes. Es más, le molestan mucho. Eso es bueno. Claro que ni modo que te dije lo contrario, no sería tan bruto. Si vas a estar así, nada más buscando un pretexto para echarle tierra, entonces... No, 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 tienes razón. Le voy a dar mi voto de confianza. Espero. Pero eso sí. Si me entero que te hizo fumar del corazón, ciega o no, voy y lo pospiloso me acaba. Tranquila, Lía. De verdad es que traes la espada desenvainada. Mira, de verdad es que bueno que Max no está aquí ahorita porque si no ya le hubieras hecho galleta y le hubieras vendido en los portales. En los portales, ¿no? ¿Hace cuánto no nos reíamos así? Ay, ya ni me acuerdo. Ay, pero de verdad espero que sea más seguro. Esta mala rancha ya se tiene que acabar. Ya. Vamos. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, ¿quién va a manejar primero? Yo me lo he hecho ingeniero para que usted se vaya tranquilo al platicando con su familia y toda la cosa. Bueno. ¿Cómo ve? Bueno, sí. ¿Sí? Es más, si quiere me eche todo el camino. Total, soy de suspensión reforzada. Va. Pero en el camino cambiamos, ¿eh? Lo justo es lo justo. Va, que va. ¿No puedo ir adelante? Es que odio irme atrás porque me mareo. Ok. Sí. Gracias. Adelante. Así que nos la vamos a pasar súper a gusto en este día. ¿Mi chanturón, Ivana? Sí, sí, sí. Bueno, pues, dámelo. Oigan, oigan, nos pudimos. Esa estúpida se me puso alto por tú. Me salió brava la Antonia, pero ya le tocará también. Y antes de lo que ella se imagina. Pero, ¿cómo está eso, jefe? Por el momento vamos a dejarla que se crea que ella la libró. Que se confíe la desgraciada. ¿Y luego qué va a hacer? Hasta eso no tengo que hacer mucho pantalón. El hijo de Antonia me cayó y se puso de pechito. Me va a firmar un pagaré que lo va a dejar bien, pero bien atorado conmigo. Y cuando el baboso ese no me pueda pagar, de alguna manera se va a tener que cobrarnos. Bueno, ahorita está muy confiada, pero tú dale tiempo. Verás a Antonia Madrigal venir a ofrecerse para evitarle la cárcel a su hijo. Como Corderito al Matadero. Sí, pero me quitó. Lo encontré en la calle. ¿Qué pasas, Julio? ¿Y desde cuándo les tengo que dar cuentas de lo que hago a un par de microbios? Yo hago lo que se me pega la gana. No, Julio, en serio. ¿No ves que mi mamá se pone mal? La que se pone mal es esta. Como si tú fueras mi mamá. A ver, ¿y se puede saber en dónde estabas? ¿Qué te importa? Arreglando por ahí algunos negocios. Cosas de hombres. ¿Y qué negocios o qué? Algunos. Que van a sacar a esta familia del hoyo en donde estamos. ¿Con quién o qué? ¿De qué se trata? Si puedes saber. Ah, ya, 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 ya. Muchas preguntas, no, arañar. Ya lo sabrás cuando las cosas estén bien amarradas. Y a ver si entonces aprenden a respetar al hombre de la casa. ¿Y ahora este qué se trae? No sé. Cuando a Julio algo se le mete a la cabeza, aguas. ¿Qué hace? ¿Están comiendo mis galletas? ¿No? El tal Claudio S. se apellida Balcázar y trabaja en la oficinita que puso la empresa de fumigación en el pueblo. ¿Y dónde se está quedando? En el hotel del pueblo junto con su compañero y el otro piloto. Ah, sí. Sí, ya sé quiénes son. ¿Y qué, cómo están sus actividades? Se la pasan en el avión fumigando los campos, generalmente de día temprano. Pero no tienen hora fija porque dependen del tiempo, los vientos y quién sabe de tanta cosa. Por lo mismo, patrón, yo creo que lo mejor es agarrarlo por sorpresa cuando vaya de regreso al hotel. De nochecita, de preferencia. Esa cuenta la vamos a dejar pendiente por ahora. Con el numerito de Antonia yo no estoy en condiciones de cobrarme como yo quisiera. Pues yo puedo darle por usted, patrón. Ven, no, Pantaleón. No. Eso ya te lo había dicho. Ese gustito. Me lo quiero dar yo. Así que se lo vamos a guardar. Ingeniero, ¿por dónde le doy? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. Tenemos que agarrar la autopista para llegar a Puerta del Cielo. ¿Vamos al pueblo de Puerta del Cielo? Ya no quiero respirar El aire helado que me queme Ya no quiero navegar Y naufragar entre la gente Ya no quiero soportar Seguirme hundiendo lentamente Hoy quisiera despertar Y abrazarte como siempre Mis manos sueñan tu piel Y abrazarte como siempre 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 Y abrazarte como siempre